Hoy es 19 de febrero del año 2018, 12º memorial del siniestro en la mina Pasta de Conchos, día 1 del antimonumento, aquí afuera de la bolsa de valores. Como organización Familia Pasta de Conchos, a la cual pertenezco, soy defensora de derechos humanos, mi nombre es Cristina Auerbach Benavides y yo llegué a la región carbonífera el 21 de febrero de 2006, a dos días de la explosión, y hemos hecho un largo recorrido estos 12 años, que se dicen rápido, se dice pronto, son tres presidentes, dos partidos políticos, no sé cuántos secretarios de gobernación, cuántas averiguaciones abiertas, cerradas, vueltas a abrir, vueltas a cerrar, y estamos aquí porque cuando sucedió lo de Pasta de Conchos, no se decretó luto nacional, no se pusieron las banderas a media asta, es decir, pareciera que a nadie le importó que murieran mineros. Y ahora nosotros lo entendemos, porque antes de Pasta de Conchos ya habían muerto 3.000 y nunca había pasado nada, nunca se ha castigado a una empresa por matar mineros por negligentes, nunca se ha llamado a cuentas al sindicato minero, ni con Napoleón Gómez Sada, ni con Napoleón Gómez Urrutia, que los representa, nunca se ha llamado a cuentas a nadie por el trabajo infantil en las minas de carbón. Es que este antimonumento representa nuestra historia, la historia de la región carbonífera de Coahuila, de la minería del carbón, y es también para nosotros un símbolo de esperanza, porque poner este antimonumento el día de ayer fue un proceso de muchos meses, y estamos muy agradecidos porque también refleja el sentir de toda una sociedad que después de Pasta de Conchos volteó a ver la región carbonífera. Pasta de Conchos, lo único bueno que trajo fue que se volvió una ventana que nos permitió como sociedad ver lo que le han hecho a los mineros del carbón en Coahuila. Y este antimonumento quiere reflejar eso, el sentir de una sociedad que no está dispuesta a la generación de energía a costa de la vida de las personas. Nosotros decimos que sí, hay que generar energías, pero tenemos que decidir quién la va a generar, cómo la van a generar y para quién se va a generar, porque no nos pueden seguir diciendo que es para el desarrollo y el bienestar del país, cuando para ese desarrollo han muerto 3 mil mineros. Y estamos muy contentos, muy agradecidos con la Ciudad de México, con las organizaciones, con la gente de otros estados que participó también de este antimonumento. Para nosotros es una enorme fuente de fuerza, de esperanza. Y vamos a seguir. Siempre dijeron que en Coahuila, PRI, jamás habría una organización de mineros del carbón y nosotros somos prueba de que sí es posible la organización y que ya les duramos 12 años y vamos por todos los demás hasta que se haga el rescate. Bueno, Pasta de Conchos era una mina de carbón de Grupo México, Grupo México de Germán Larrea, Mota Velasco, cotiza aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotizan también muchas empresas mineras que han hecho desastres en las comunidades indígenas. Entonces, se eligió precisamente la Bolsa de Valores porque también lo que estamos cuestionando es cómo se obtienen las ganancias. ¿Cómo es que una empresa como Grupo México puede seguir cotizando y ser favorito para la venta y compra de acciones después de lo que ha hecho con los mineros del carbón, después de lo que le hizo a las familias de la región carbonífera? Creo que el mensaje no es solo para Grupo México, sino para todas las empresas mexicanas. No son legítimas, no son moralmente válidas las ganancias que se obtienen con sangre. Y el carbón que sacaba Grupo México y que sigue sacando en la región carbonífera es un carbón rojo, es un carbón manchado con la sangre de los mineros y de sus familias. Y por eso se eligió la Bolsa Mexicana de Valores. Yo creo que como Ciudad de México se ha dado un gran ejemplo de civilidad, de ética. Se ha respetado el antimonumento de los 43 de Ayotzinapa, el antimonumento de la guardería ABC, y pedimos que nos ayuden a proteger este antimonumento, a que se respete, porque ustedes aquí en la Ciudad de México, aunque no lo sepan, uno de cada 10 focos que se encienden es con el carbón que sacamos en Coahuila. Es con el carbón que sacan estos mineros que murieron, con esos 3.000 muertos que tenemos. Y cada vez que ustedes encienden su computadora, cada vez que utilizan la energía eléctrica, nuestra gente está dentro de las minas de carbón para que ustedes tengan también esa energía. Así que es responsabilidad de todos. Este antimonumento es de la organización Familia Pasta de Conchos, pero es de la ciudad. Y la ciudad tiene que ayudarnos, porque estamos muy lejos, a que se mantenga y a que se le respete, como exigimos, se respete a los mineros del carbón.